A continuación, para dar inicio a este homenaje, el Teniente Pablo Franchelo del Regimiento de Granaderos, en alusión a esta fecha, a los 168 años que conmemoramos el fallecimiento de General San Martín, hará uso de la palabra. Los argentinos recordamos este 17 de agosto al padre de la patria, el General José Francisco de San Martín, creador y primer jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien falleció en 1850 a los 72 años, tras haber logrado cumplir su objetivo, el deber de una América libre y soberana. Su regimiento, los granaderos, le rendimos homenaje, hoy y siempre, respetando los valores que él mismo nos enseñó con su ejemplo. Vivir con honor, cumplir con el deber de mostrar coraje aún en las situaciones más difíciles y defender siempre la patria y la libertad. El General San Martín fue un hombre ejemplar, que cuando muchos pensaban que todo estaba perdido, demostró constantemente, con determinación y voluntad de vencer, seguir el camino hacia la independencia. El Libertador vivió muchísimos años lejos de su tierra, pero dijo, En el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia en pos de la libertad. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su patria, deseando que su corazón fuera depositado en Buenos Aires. Para todos los argentinos es el padre de la patria. Himno nacional argentino. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su familia, Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su familia, pero lejos de su familia, Murió rodeado del amor de su familia, ¡Suelta a la elector! Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su familia, Usteño de su familia, pero también alerta el 거야, Werner. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su familia, peut así el variance que a taking el sựiro y por interno de su familia, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!